La primera pasada por Cladels, el comienzo difícil vencer al mejor piloto con el mejor coche Cerrato se colocaba definitivamente detrás de Viación Y Serviá conservaba, distanciado de perdiasco, la tercera ...que era el rally Las posiciones en cabeza se mantenían inalterables y pese a la poca variación Conducido por Salvador Serviá en tercer lugar La cabeza Serviá, con más experiencia en su nuevo coche, desconocía todavía las posibilidades Pero Serviá, totalmente acoplado a su lancia, lanzaba la ofensiva y lograba desplazar a Cerrato a la tercera posición Victoria de Viación, seguido de cerca por Serviá y Serviá ...pilotos españoles, batirse sin extranjero de por medio Ya desde el principio Serviá, sin consideraciones, supera a Zanin Pero no llovió y Serviá aumentó aún más la ventaja, logrando vencer sin dificultades Aunque todavía el resto de los equipos no está en plena forma y han de llegar máquinas más competitivas Esta victoria de Serviá, su tercer buen resultado consecutivo, le sitúa como gran líder del campeonato ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.